Hemos cometido pecados capitales en el hecho de haber acompañado a ARENA en dolarizar este país. Y son los culpables ustedes y quienes nos obligaron a votar por eso. ¿Cometimos pecados capitales a la par de ustedes? Sí, es cierto. El haber aprobado una ley de privatización de las pensiones sin buscarle fuente de financiamiento que hoy nos está reventando en la cara. Así que los responsables son ustedes. Si fuimos nosotros culpables de eso, pues los más culpables son ustedes. Porque al final dicen, ah, es que ustedes han venido a votar. ¿Y acaso no nos obligaba Ciro Cruz de Pera a votar por ARENA por aquellas cosas que ni se discutían?